Zona 3, el resumen. Información importante esta mañana, Jalisco se coloca en primer lugar a nivel nacional en la generación de empleos, esto con más de 93.600 nuevos empleos creados durante el 2017. Esta posición no se lograba desde hace 14 años. El gobierno del estado señaló que van a buscar mejorar la calidad en el nivel de los salarios, que sean mejor pagados y van a continuar fungiendo como facilitadores con el sector privado. Y avanza, avanza el sistema anticorrupción, ya podrá ser designado y tomar posesión el fiscal Gerardo de la Cruz. Y es que finalmente Gabriel Valencia López confirmó que ya retiró el amparo, se desistió este amparo que había promovido en contra del proceso de nombramiento de fiscal anticorrupción. Por su parte, el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval consideró que se trata de un logro de la sociedad civil. La presión que hizo la sociedad para tener este fiscal independiente ajeno a partidos políticos y grupos de poder. El gobernador hizo un llamado al Congreso para que pueda tomar protesta el fiscal de manera inmediata. De las más de 1.145.000 cuentas que tiene el CIAPA, el 20% no han cumplido con el pago, por lo que el CIAPA informó que tendrá que comenzar a reducirles la cantidad de agua que reciben. Quienes no hayan pagado el agua empezarán a recibir menos agua. Este fin de semana se abrirán ya la circulación vehicular, las zonas en donde se realiza el reencarpetamiento de la avenida López Mateos. Esto debido a que la obra ya se encuentra en la etapa final. Esto lo informó la Dirección de Obras Públicas de Zapopar. A partir de hoy miércoles y hasta el 16 de febrero dará inicio la renovación de bienevales en el calendario 2018-A para personas de la tercera edad y con discapacidad. Esto lo informó la Secretaría de Desarrollo e Integración Social de Jalisco. De igual manera ya inició el proceso de inscripción y credencialización de usuarios del transporte público para que cambien de bienevales a la tarjeta de prepago. Zona Nacional En la información de nuestro país, la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas está ofreciendo una recompensa de hasta dos millones de pesos a quienes den información que colabore con la localización de los responsables del homicidio del periodista Carlos Domínguez Rodríguez, ocurrido el fin de semana allá en Tamaulipas. México se convirtió en el primer país en acudir a la sede de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, a depositar la ratificación del Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares. Esto después de que el Senado mexicano aprobó por unanimidad este acuerdo que había sido firmado en septiembre pasado por 122 países. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales interpondrá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de los artículos 9 y 31 de la Ley de Seguridad Interior por considerar que vulneran el ejercicio de los derechos que la dependencia protege y mismos que están previstos en la Constitución. Zona Internacional En la Información del Mundo, el Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos declaró que la deportación de los Dreamers, o sea, de los beneficiarios del programa de acción diferida para llegados en la infancia, no es una prioridad federal. Esto incluso si los legisladores no llegaran a aprobar un programa para protegerlos mientras estén registrados ante las autoridades federales. Esto a pesar de que el presidente Donald Trump manifestó, insisten, que va a cancelar el programa DACA, el programa de los Dreamers. Y el gobierno de los Estados Unidos paralizó, congeló 65 millones de dólares que eran para la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados en Palestina. Dice el gobierno de Estados Unidos que antes de que pueda moverse ese dinero debe realizar una evaluación acerca de cómo son empleados esos recursos, aunque aclaró que no se van a eliminar definitivamente. Esta medida, que es una provocación en contra del pueblo palestino, se produce después de la decisión de Donald Trump de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. La Voz de Jalisco. Su opinión vale. Vale y vale muchísimo. Nos ayuda a saber lo que pasa en la Gran Guadalajara. Buenos días, Pablo. Hay un choque entre dos automóviles. Es en Lázaro Cárdenas y en Nodo Revolución, en el sentido de la Expo Ganadera. Mucho, muchísimo tráfico. Gracias, Jaime Vera, recorriendo López Mateos. Pablo, te comento, López Mateos de sur a norte, el tráfico fluido de las cuatas a periférico, de periférico a Plaza del Sol, el tráfico lento. Que tengas buen día, nos dice Jaime, Jaime Vera. Muchísimas gracias, Pablo. Buenos días. Hay un choque afuera del Cusea. Les recomiendo que tomen el carril del lado izquierdo y el carril central en periférico, viniendo de Alcalde hacia el Cusea, ya que el accidente está fuera del Cusea, en el carril derecho y el acotamiento. Gracias, muchísimas gracias por el reporte. Y Alfredo, taxista, Alfredo Quesada, Pablo, buenos días, acabo de dejar a mi hijo para que tome el transporte a su trabajo y acaba de ser asaltado. Pero esto por una pareja hombre-mujer de personas ya mayores de edad, iban en una motocicleta roja, sin placas. Pablo, ya hasta personas mayores andan de motoladrones. Esta es la delincuencia, es un gran negocio. Claro que sí, Alfredo, mientras haya la impunidad que tenemos, imagínese, 1% de los delitos se castiga. Eso, si bien nos va. Buenos días y un excelente saludo. Qué pena, Alfredo, de verdad, qué pena. Y pues ánimo, esa es la que nos tocó, con esa nos tocó vivir. Vamos a hacer una pausa, son las 7 de la mañana con 15 minutos. Regresamos. 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 Regresamos.